hola hola mis linduras como están todos ustedes les saluda su amiga patricia de este canal patricia y algo más muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me dan miren muchacha y me acabo de dar un baño fresco y es como si uno me hubiese bañado en mi país en república dominicana hace bastante bastante calor hace como tres días que está haciendo mucho calor y la semana pasada teníamos un clima espectacular estoy aquí en la cocina donde hacía tanto tiempo muchachas que yo no le grababa a todas ustedes y yo no le grababa a todas ustedes porque van a ser de buscar mi teléfono muchachas las dos de la tarde ustedes saben que nosotros no acostumbramos a comer tan temprano pero ya me dio hambre porque yo me desayuné pero voy a poner ya tengo el arroz tapado antes de bañarme antes de bañarme puse el arroz eso es una ventaja y ahora voy a poner la carne tengo el caldero calentando y voy a guisar unas habichuelas también y quiero hacer una ensalada de un poquito de lechuga que ahorita en la mañana estuve limpiando y acomodando la nevera y me encontré un poco de lechuga y tengo tomate y pepino también o sea voy a hacer una ensaladita fresca porque la verdad miren muchachas que es horrible el calor que está haciendo pero hay que darle gracias a dios porque lo estamos sintiendo porque eso significa que estamos vivos estamos bien y que gracias a dios sentimos todas las cosas maravillosas que él nos brinda desde que abrimos los ojos y les damos las gracias por un nuevo día entonces miren voy a poner la carne y le voy a decir como yo hago las habichuelas que es así muy chiquito bueno muchachos miren que calor dios mio es un calor terrible siempre tengo mi controlcito a mano para pausar el video porque así lo pauso cuando quieran miren pues le decía que yo tengo mucho tiempo que no les grababa desde aquí de la cocina y dije pues ya que voy a cocinar y me siento con ánimo le voy a grabar a la muchacha lo que voy a hacer yo estoy cocinando pollo arroz blanco y habichuelas y la ensalada que le dije que vamos a hacer así que vamos a seguir en este proceso de la cocinadera voy a preparar todo lo que le he hecho a la habichuela para luego irle diciendo poco a poco a todos pues bien muchachos miren voy a poner el control de aquí ya tengo aquí ya tengo aquí mi aceite mi caldero toda dominicana que no tenga un calderito negro sea para sofreír los sazones o para freír cualquier cosa que vayamos a freír en la casa no es dominicana porque nosotros las dominicanas siempre tenemos ese caldero no sé si en otro país también acostumbra a tener su caldero negro entonces miren aquí tengo cebolla ají tumentón y ají cubanero y un poquito de recado de gancho como le decimos nosotros le voy a poner el recado de gancho las habichuelas y las prendí entonces ya aquí tengo en mi calderito un poquitito de aceite donde voy a sofreír los ají y las cebollas miren muchachos hasta que doren bien a mi me gusta freír porque después así bien como tostadito yo se lo agrego a las habichuelas voy a mover mi pollo tiene un olor porque tiene un olor porque el pollo porque hace rato yo lo sazón y va a formar que rico es tomar agua entonces aparte de eso yo le pongo a las habichuelas un poquitito de pimienta un poquitito de orégano en polvo y vamos a esperar que sofría bien mis cebollas y ají vamos a esperar que sofría bien entonces voy a sacar de la nevera ahora todo lo que necesito para que yo hacer mi ensalada y voy a tomar esta llamada miren muchachos les voy a mostrar ya yo agregué aquí el ajo y la salsa de tomate miren como que a mi me gusta que se ponga en los ajiles y la cebolla con ese color es que a mi me gusta que se ponga entonces voy ya a agregar esto aquí en mis habichuelas y la verdad es que quedan con un sabor y un espesor muy bueno yo también cuando ya casi van a estar yo cojo todo eso y lo licuo con un poquito de caldo y de granos en la licuadora a la habichuela y quedan rica y siempre le pongo un poquito de azúcar lo que coja con esos dos dedos así hacía mi abuela en el campo y siempre me acuerdo de eso bueno pues bien voy aquí a esperar que estén las habichuelas voy a voltear el arroz que ya he estado volteando para luego servirlo y voy a buscar todo lo que necesito para hacer mi ensaladita así que ya casi como quien dice esta la comida mas o menos una hora para que este la carne y terminen de guisarse las colinas vamos ahora a buscar y a preparar las ricas habichuelas perdón la rica ensalada se me estoy potido eso nos vemos pues bien muchachas miren voy a preparar la ensalada aquí porque eso tiene su tapa aquí tengo el pepino dos tomates maíz y es un poquitito de lechuga miren un poquitito pero es suficiente para nosotros entonces todo esto está limpio también la lechuga está lavada voy a poner la lechuga aquí y le voy a poner y le voy a poner como dos o tres cucharadas de maíz y voy a picar el pepino el tomate y lo voy a agregar que para luego que ya la ensalada esté lista ponerme a organizar una rosita que tengo aquí el pepino nosotros lo comemos con todo el casco pero yo lo corto bien finito y después lo divido en tres cada ruedita entonces le voy a poner un poquito de pepino que es suficiente la corto en tres y la agrego y así ya la preparo le agrego un poquito de limón sal y aceite de oliva lo mismo hago con el tomate a Juan le gusta mucho este tomate que venden en el nacional lo lo parto y cada ruedita la divido en tres hasta en cuatro que este me va a salir y la agrego es una ensaladita fresca y rápida de preparar entonces le voy a poner dos tomates entonces le voy a poner dos tomates a mi me encanta eh hacer ensaladitas eh yo a veces le he botado el pepino solo y eso es lo que tengo en el momento miento no ya que yo creo que no son mi amigos de las ensaladas hervidas muchachas no se por que como que no me gustan mucho las ensaladas hervidas ahora la ensalada de papa con zanahorias, remolachas y cosas así, eso sí me gusta entonces voy a ya aquí tengo todo, los tomates los perfinos, el maíz y el poquito de lechuga, no la voy a sazonar ahora porque si la sazono ahora el limón la pone como tristona la ensalada, lo que voy a hacer es quitar fregar lo que he acumulado ponerle en la nevera junto con este pepino que me quedó y y más tarde la que el chico y yo nos vayamos a comer entonces esa si yo la sazono para que Juan la encuentre fresca la ensalada, la encuentre bien fresca, así que déjenme yo miren, tengo un poquito de traste que secar y que fregar aquí, entonces voy a guardar la ensalada voy a fregar y a guardar y así le doy tiempo a la comida a ques el olor del pimentón cuando uno lo licúa es exquisito muchacha muy rico a mi me gusta usar mucho mucho pimentón rojo porque tiene mucha vitamina yo como bastante habichuela un poquito de arroz habichuela y la pechuga del pollo bueno esas habichuelas miren yo se lo voy a mostrar un poquito más de acento las habichuelas déjenme coger un poquito de azúcar solamente lo que yo coja con esos dos dedos es lo que voy a agregar de azúcar la muevo y la apago déjenme mostrarle ahora a todas ustedes lo rica que queda miren miren muchachos tienen un sabor delicioso miren que linda está bien de espesor y de toco así que esas habichuelas están bien pipiriznadas la vamos a tapar le voy a agregar un poquito de vino a la carne que está sufriendo una tapita de vino y ya casi casi yo estoy comiendo con todas sus cosas así que nos vamos a ver en un ratito muchachas muchachas miren ya aquí tengo mi arroz mi carne un poquito de ensalada con el limón mis habichuelas aquí la tengo y un poquito de agua así que es hora de comer de disfrutar de esta comida que quedó deliciosa buen provecho si ustedes están en estos momentos desayunando comiendo o cenando a la hora que ustedes me estén viendo así que yo voy a comer y luego en un ratito las muchachas ya comen gracias a Dios por los alimentos cuando está cada día si ustedes supieran muchachas que me siento como cansada la claridad me siento muy cansada una de las cosas que me ha dicho mi amiga la maris es que trate de no cansarme por eso yo si hago una cosa en el día ya no hago más nada por ejemplo ayer yo le terminé de grabar un video que ya ustedes lo vieron muchísimas gracias por todos los comentarios y por estar ahí para mí quiero agradecer déjenme ver si la encuentro hablando con ustedes a una suscriptora que me mira desde Uruguay ella y la verdad que me sentí tan bien cuando leí su comentario que dije wow desde Uruguay muy lindo saber que uno llega hacia tantas y tantas personas porque yo sé que hay muchas de ustedes que me miran desde México Panamá Venezuela que otro país me han dicho Honduras y así sucesivamente de muchos de muchos países de la capital de mi país me miran también muchas de ustedes miren ella se llama Melba Oliveras Melba Oliveras un saludo para ti mi amor y muchísimas gracias por mirarme desde Uruguay gracias por estar aquí conmigo gracias por tu apoyo y por tu lindo comentario miren muchachas pues si le decía que mi amiga Damaris ella pasó por el proceso que yo estoy pasando y ella me dijo que no agotara energía cuando yo me sintiera cansada que me acostara que dejara de hacer lo que estaba haciendo ayer yo yo he ido poco a poco porque no me gusta que no me gusta dejar acumular la cocina así con sucienza no con grasa no me gusta nada de eso entonces ayer yo voy limpiando por día la parte de abajo me queda una para mañana que es donde yo pongo todos los calderos y yo limpiando yo pongo todas las cosas plásticas debajo del pregadero que me gusta tener eso limpiecito organizado y quiero limpiar perdón donde pongo los calderos para luego volver a organizar la despensa porque muchachos yo no sé por qué la despensa se desorganizan tanto ay Dios mi quiero ver si me consigo unos envases que en la tienda IJ lo vi bastante económico entonces yo dije anoche pensando porque tengo planes de eso de organizar bien la despensa pero la quiero organizar de una forma que todo esté en potes transparentes que uno diga ah míralo aquí ah míralo allí porque a veces cuando le toca a Juan cocinar yo sé que él pasa trabajo encontrando las cosas yo no yo las encuentro una vez porque se donde la pongo pero él el chiqui van tienen que preguntarme si yo estoy acostada a dónde queda tal cosa pero que yo lo busco y no lo encuentro entonces yo me paro y con los ojos cerrados pues lo encuentro de una vez entonces mi sucriptora y amiga lo que es sucriptora de este canal mi amiga Damaris me ha dicho eso que trate de no cansarme de no agotarme porque eso le hace mucha falta al organismo de uno el estar cansado no es bueno entonces me siento las piernas muy cansada la espalda cansada ya comí gracias a Dios voy a a fregar algo que hay sucio muy poca cosa para que cuando el chiqui coma ahorita el chiqui no está acostumbrado a comer y ya son las 3 20 de la tarde es de las 4 en adelante que le gusta comer y así cuando él coma pues friega él lo que ensucia yo muchachas voy a pasar a despedirme de todas ustedes muchísimas gracias nuevamente por estar aquí conmigo para mí es un inmenso placer compartir con ustedes cada día que tenga ánimo como hoy que tenía ánimo le voy a seguir grabando como yo le grababa antes en la cocina él no le prometo que le grabe cuando me den quimio no porque miren muchachas segundo y tercer día que empiezas que empiezo a sentir la la reacción de lo que me pone es terrible pero le voy a grabar como yo me pongo sin fuerza sin ánimo nada más quiero estar en la cama para que ustedes más o menos vean como es que yo estoy que no es con esta cara bella bella preciosa y hermosa como estoy ahora jamás allí estoy sin fuerza sin ánimo a veces tanto sin peinar porque muchachas eso no es fácil las que pasan por ese proceso lo saben que eso no es fácil pero algún día saldremos de ese proceso el martes que viene yo tengo estudios con el oncólogo que me va a hacer para ver como vamos y yo sé que vamos bien porque yo respiro bien el pulmón solo me duele un poquitito ya un poquitito cuando abostezo o estornudo pero después yo me siento bien que me da que ese cansancio que me da es normal que me dé ese cansancio y así sucesivamente pero de esta la vamos a superar con Dios por delante porque déjenme decirles que yo aunque tenga lo que tenga yo no me chico palo en una cama y que a pensar ay que tengo esto que tengo aquello yo no dejo de salir muchas veces Juan y yo hacemos la compra videollamada porque a él le es más fácil a veces traer cosas de camino cuando viene del trabajo y los sábados cuando yo no tengo deseo de salir pues no salgo y él me llama videollamada y hacemos compra por la videollamada y si él va a un sitio y me dice mira te llevo esto videollamada pero cuando yo me siento bien patica pa que te tengo mi amor me voy con él hago todas las diligencias que tenemos que hacer los sábados y me la paso super bien ando para aquí y ando por allí y cuando me siento cansada le digo no me voy a quedar en agua porque estoy cansada pero si no ay mi mamá abuelo la casual cambia por aquí que me ha derecho así que nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por estar aquí gracias por acompañarme y por el apoyo que ustedes me dan cada vez que yo le subo un video a veces me le pierdo es normal es normal es normal perderme a ustedes pero dije no como yo estoy en la casa siempre voy a grabar alguito alguito yo grabo y lo voy acumulando y acumulando por ejemplo en el video de hoy no tengo que solamente que editar y la vamos y ustedes la van a pasar bien yo le he pasado super bien con todas ustedes hablando con un tubo y siete llaves mi amor ahí para que somos no hay una youtuber en este mundo que no habla debimos de haber sido abogadas abogadas porque los abogados hablan y perdón si me veo una abogada o un abogado pero ustedes saben que los abogados hablan porque tienen que hablar hablar y hablar y hablar para poder ganar los juicios así que nos vemos muy pronto en un próximo video cuídense mucho que Dios me la acompañe me la bendiga y hasta pronto